Queremos darle la bienvenida nuevamente a Julián Álvarez, que ya escuchamos por ahí, la 45, que es lo más nuevecito. El segundo sencillo de este disco que ha sonado bastante, Julián. Gracias a Dios. Fíjense, nos sentimos bien contentos por el apoyo del público. Ha sido mucho lo que hemos recibido, sinceramente. Somos un proyecto que tenemos seis años, entonces experimentando disco tras disco, producciones que hacemos de todo corazón y gracias a Dios bien recibido. Experimentos que te han quedado bastante bien, ¿eh? Mucho éxito. Muy bien, nos ha ido, muy bien. De verdad, estamos contentos. Y digo, con la Forify fue un volado. Ya ves que los cortes que hemos tenido en radio han sido románticos. Más románticos. O cumbias, ¿cómo le decís? Bien movidas, cumbias. Y la Forify es un poquito más ranchera, incluso hasta cierto grado un poquito machista. Pero es un tema con el que decidimos arriesgarnos. Dijimos, vamos a tantearle a ver qué tal le parece al público. Y gracias a Dios, muy bien. Y más en Estados Unidos y en el norte de la República Mexicana. Oye, ¿pero tú eres machista? ¿Te consideras? Mucho. ¿O poquito? ¿Mucho? Sí. Ah, ok. ¿Qué es lo de verdad? No, no se crea, no. Sí, soy un poquito, yo estoy un poquito a lo antiguo. Yo soy de... De que la mujer se queda en casa a trabajar, a lavar la ropa, a cocinar. Que te atienda. Sí, mientras yo pueda atenderlas, porque me atiendan. Bueno, eso también no está nada mal, ¿verdad? De ser bien, sí. Oye, ¿y romanticón? Romanticón, mucho. Bastante. Consentidor. Espera un momentito. ¿Cuál, por ejemplo? La calidad y no la cantidad, está bien. Exactamente. ¿Cuál, por ejemplo, de las canciones de tu disco, tu amigo y nada más, que son 11, podrías llevar de serenata a una mujer para conquistarla? Ay, Dios, para conquistarla. Te doy ahí para que te acuerdes de las que están. Es que todas como que están como... Como que despechadas, ¿verdad? Sí. Y este disco, sin querer, nos quedó un poquito... ¿Tirándole al desamor? No, no tirándole, sino es desamor. Hay una canción que sí está un poquito más, no en contra de las mujeres, ¿verdad? Pero sí les echo un poquito, es la de Noval es un peso que está un poquito más fuerte. Ya con tan solo el título, imagínate que te lleve serenata esa. No, yo... ¿Y pellevar serenata terrenal? Muy bonita. Ay, oye, esa es mi favorita de favoritas. Ay, me ha funcionado varias veces, en serio. ¿Será que se les cuesta así, Julián, porque estabas en un estado de ánimo, a lo mejor así? No, me han preguntado, oye, ¿por qué tú las cantas, sus cosas, las canciones, porque las estás viviendo o porque sientes...? O sea, nosotros, yo digo, me fijo en las... nos fijamos en las letras, en las tonadas, y de ahí decimos, se queda, Iván. No exactamente, es que habla de amor ahora, desamor, ¿sí me explico? Un poquito de todo, y es muy bueno. Letras y tonadas. Perfecto.